Las fuerzas policiales y ejércitos de todo el mundo han ido adoptando sistemas marciales y combativos para incorporarlos al entrenamiento de sus unidades, los mismos que han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, siendo que algunos de estos sistemas incluso vienen de artes marciales usadas en la era feudal. Empalé mi pana de YouTube, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal de artes marciales, King J. Run. El día de hoy daremos una mirada a algunos sistemas de combate y defensa personal usado por varias unidades militares y fuerzas policiales de distintas partes del mundo. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si quieres y te gusta mi contenido puedes apoyar al canal en Patreon, donde por un pequeño aporte mensual ayudas a que el canal siga creciendo. Tienes el link en la descripción. Ahora sí, ya sin más nada que decir, ¡comenzamos! Hoy concretamente veremos 5 sistemas de combate y defensa personal, cada uno proveniente de distintas partes del mundo, y estoy seguro que hay algunos de los cuales nunca has oído hablar. Pero, para comenzar, mejor empecemos con un clásico, porque estoy seguro que muchos esperan verlo en esta lista. Número 1, Krav Maga. Este era uno típico, uno que sí o sí tenía que estar en esta lista, y es que cuando se habla de sistemas de defensa o sistemas de combate militares, este es el que se le viene a la mente a la mayoría de personas. Además de que este ha servido como inspiración para la creación de otros sistemas de defensa personal, tanto de uso militar como civil. El Krav Maga es el sistema oficial de lucha de las fuerzas de defensa y relíes, y ha sido adaptado para la formación en defensa personal de civiles. Esta forma de combate cuerpo a cuerpo incluye métodos de defensa contra uno o varios atacantes, y en respuesta a una amplia y variada gama de agresiones. Abarca tanto agresiones sin armas, con armas de fuego y contundentes, así como también comprende técnicas de desarme y defensa contra portadores de diversos tipos de objetos. La idea básica del Krav Maga es abrumar al oponente con técnicas rápidas y brutales que por lo general son ilegales o, mejor dicho, poco trabajadas en otras artes marciales, enfatizando el golpear al atacante en sus puntos débiles como la garganta y la entrepierna. Sin embargo, este, dentro de la comunidad de artes marciales y defensa personal, se ha ganado una cierta mala fama entre muchas comillas, con muchos hostil dándolo de un sistema inefectivo o hasta inútil. Pero, si quieres saber por qué muchos opinan así, y si este es útil o no para la defensa personal, que ya te digo yo que sí, vete este video de acá, que te lo dejo en las tarjetas y en la descripción. Pero ahora sí, pasemos con el segundo punto, y con un sistema que estoy seguro que muchos no conocen. Número 2, Taihojutsu. El Taihojutsu es un arte de defensa personal diseñado para las fuerzas policiales japonesas, y se le conoce como el arte del arresto y la detención. Verás, Taihojutsu es el término para referirse al arte marcial desarrollado por la policía feudal de Japón, para detener criminales peligrosos, los cuales usualmente estaban armados, y siendo que muchas de las técnicas de este estilo provienen de las escuelas tradicionales de Jujutsu y de Kenjutsu. El Taihojutsu moderno fue creado en 1947 y fue el resultado de un consensuado estudio por parte de un comité de maestros de Karate-Do, Judo, Aikido, Jujutsu e incluso Kendo, los cuales rediseñaron los pilares y premisas a seguir en el desarrollo del Yaku-Koburiyutsu, que fue el sistema originario de la primera policía japonesa. Este arte ha seguido evolucionando gracias a la lógica de su creación, es decir, fue creado para la policía, y de ahí que en la actualidad se siga trabajando en él y por supuesto con él. El Taihojutsu en síntesis es un compendio de distintas técnicas de combate para la intervención policial, seleccionada de cada uno de los estilos anteriormente mencionados, originando así programas específicos para la formación de la policía japonesa. En estos programas se incluyen técnicas a mano vacía, Toshu y Atemis, técnicas de estrangulaciones, Shime, técnicas de bastón, Geibo, técnicas de engrilletamiento, Teijou, con grilletes, Seijou y técnicas de control, Taiho, también técnicas de inmovilización, Posey y técnicas de cacheo y conducción, Hikiyate o Yobi. De hecho, por la manera en la que este sistema se desarrolló, se ha llegado a considerar como el resumen de las artes marciales más importantes de Japón. En la actualidad, se realizan competiciones y exhibiciones de Taihojutsu, pero se evita su difusión a nivel masivo, dado su carácter oficial como sistema específico y especial de defensa personal para la policía. De hecho, estoy pensando en hacer un video completo para hablar de este arte marcial y su historia. Déjame tu opinión sobre esto en los comentarios. Pero ahora sí, vamos con el tercero. Número 3. Sambo. Cuando hablamos del arte marcial de las fuerzas militares rusas, solemos pensar en el sistema, pero la realidad es que la base marcial sigue siendo el Sambo. El Sambo es un acrónimo en ruso de una frase que no puedo ni voy a intentar pronunciar, pero que en ruso significa literalmente defensa personal sin armas. Es un deporte de combate y sistema de defensa propia desarrollado en la antigua Unión Soviética, y posee una variante llamada lucha Sambo. Este estilo de combate tiene sus raíces en estilos tradicionales de la lucha libre como el judo, el sabat, jiu-jitsu japonés, boxeo, kurash, lucha mongola, pancrasio y lucha olímpica, todas estas combinadas y adaptadas a las necesidades soviéticas. De hecho, según la Federación Internacional de Estilos de Lucha Libre Asociados, el Sambo es una de las cuatro formas principales de lucha libre competitiva aficionada que más se practican actualmente a nivel mundial, siendo las otras tres la lucha grecorromana, la lucha olímpica y el judo. Actualmente, tanto la faceta deportiva del Sambo como la de combate militar siguen siendo usadas por el ejército ruso como parte de su entrenamiento, pero si quieres saber más sobre el Sambo, tengo todo un video dedicado a su historia y funcionamiento. Te lo dejo en las tarjetas y en la descripción. Punto número 4. Brickball. Muy bien, ahora nos vamos a España con el Brickball, el cual es un sistema policial de defensa personal que combina aspectos técnicos, tácticos, deportivos, psicológicos, legales y médicos para la enseñanza en la intervención que hace que los agentes gestionen su actuación con mayor eficacia. Verás, a través de la competición, Brickball recrea la parte emocional y conductual de la gente similar a la intervención real del uso de la fuerza en situaciones extremas, desde los parámetros fisiológicos y psicológicos principalmente. Profesionales cualificados de las fuerzas de seguridad, como en un breve periodo de tiempo y de forma exponencial, han adquirido mucho más autocontrol y eficacia. Este sistema de defensa nace en León, de la mano de Santiago Vango en 2010, fruto de su experiencia en las artes marciales, su trabajo profesional en seguridad, con 30 años relacionado de una forma directa y operativa en cuerpos policiales y con 36 años en las artes marciales de competición. Todo ello complementado en estudios universitarios en criminología. Sus entrenamientos, experiencia y multitud de intervenciones policiales han empujado a Santiago Vango a fundar y crear este innovador sistema policial. De hecho, te dejo la página oficial de Brickball por si quieres aprender más sobre este sistema de defensa policial originario de España. Y número 5, MACP. Este se trata del programa moderno de combatives del ejército estadounidense. Este toma elementos de distintas artes marciales, como el Brasil en jiu-jitsu, el judo, el sambo, muay thai y boxeo, para así formar a los soldados en una forma mixta de combate adaptable y sobre todo efectiva que puedan usar en situaciones reales de combate a corta distancia. El enfoque en este sistema está en las reacciones, el control y sobre todo en prepararse para escenarios muy específicos. Este programa se divide en cuatro niveles y con cada nivel la intensidad del entrenamiento sube cada vez más. Este programa se divide en cuatro niveles y con cada nivel la intensidad del entrenamiento sube cada vez más. Empezando por el más básico en el que se le brinda a los reclutas conceptos básicos de lucha y se les enseña cómo mantener la calma durante escenarios de agresión, llegando a nivel más avanzado, donde los reclutas participan en sparrings mucho más duros que los básicos y ya han sido instruidos en cómo someter a un agresor armado e incluso en cómo colaborar con sus compañeros para reducir agresores en conjunto. En síntesis, este se trata de un sistema de combate que combina técnicas de puños, patadas, rodillas, codazos, cabezazos, derribos, sumisiones y técnicas con armas para hacer en sí un sistema de MMA, pero enfocado a la defensa personal y el combate militar. Este es un programa de entrenamiento extenso y sumamente completo, por lo que está atento al canal, ya que voy a hacer todo un vídeo dedicado a hablar sobre esta forma de combate. De hecho, todos los vídeos de este top, excepto Krav Maga y Sambo, van a tener su propio vídeo. Del Krav Maga ya tengo dos vídeos explicando su historia, su funcionamiento y su polémica. Del Sambo tengo un vídeo completo dedicado a su historia y funcionamiento y próximamente haré vídeos para el MACP, para el Brickball y para el Taiho Jutsu. Así que está en tu canal para que no te lo pierdas. Pero bueno mi pana, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te gustó, por favor regalme un like y compártelo para que llegue más guerreros como tú. Recuerda que puedes apoyar al canal en Patreon, te dejo el link en la descripción. Suscríbete y activa la campanita para que te pierdas futuros vídeos y darte una vuelta por el canal donde encontrarás más vídeos como este. Yo soy King, esto es King J. Ronin y como siempre, nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.